Vivido, Gran Bretaña seguirá en pie. Si no es mucha molestia, ¿le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Cuente con ello. Es usted muy amable por ayudarme. Ayer se lió parda por la noche. Bueno, si se le puede llamar falso. Resulta que es imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión. ¿Señora Berlain? Si esto sale a la luz. En fin, ya lo he dicho. Cuando el pueblo no confía en la moneda, ya están empezando los disturbios. Confío plenamente en usted, señora Berlain. ¿Qué va? ¿Qué va a poco te ha quedado? ¿Qué va? ¿Qué va? Ayer se aportó que flipas. Vosotros dos, seguidme. No quiero que me roben de camino al carro. Los falsificadores. ¿Has visto las revueltas en el banco? Pueden hacer todo el ruido que quieran. No les daremos las planchas. ¿Qué más le dará? Si lo que lleva encima no es dinero, de verdad. Sí, es de verdad. Porque tenemos las planchas de impresión. ¿Has oído a la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía. Padre tenía razón. Actúa sin pensar. Y no se arrepiente de nada. No se arrepiente de nada. Eso es lo que pasa. Estoy mirando. Ese es el problema. Voy a mirar. Ahora vuelvo. Esa es la actitud, joder. Ahora vuelvo. 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 carrera. Cuando vuelvo. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Eso esningen. Ahora vuelvo. ¡No! No te voy a matar, no te voy a matar. No te voy a matar. ¡Aaah! ¡Te voy a matar! ¡Ahora llega! ¡Espero que te haya dolido! Voy a acabar con tanto ruido. Venga, acabo con esta. Aquí pasa algo. No puedes estar aquí. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí! Ahora las llevaré de nuevo al banco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Eso qué fue? Eso fue que las explosiones normalmente no atraviesan, pero ahora por lo que sea ha atravesado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Voy? ¡Ah! Ahora la gente va a entrar. Amas y caballeros, ¡mantengan la calma! ¡Esto es indignante! ¡Quiero que conviertan mi dinero en oro! ¡Apártense, se lo advierto! ¡No hay necesidad de gritar! ¡Mantengan la calma, por favor! Vale, tres guardias se quedan aquí. No tienen permiso para estar aquí. ¡Mantengan la calma, por favor! ¡Mantengan la calma! ¡Mantengan la calma, por favor! ¡Listo! Como si no hubieran salido de aquí. Damas y caballeros, mantengan la calma. ¡No hay necesidad de gritar! ¡No hay necesidad de gritar! Por aquí no era. Ah, pues yo pensaba que iba a estar aquí, con su gente. Se supone que el pavo estaba aquí antes. Ahora, este juego tiene menos misiones, pero la media de lo que dura una misión suele ser bastante más larga. ¿Qué pistola es este? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!